¿Qué onda Bloque Banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Bloque del Saber. En esta ocasión les traemos un video para mostrarles este nuevo set que acaba de llegar a la Ciudad de México. Este set de Masters of the Universe se llama She-Ra contra Hordak y Monstroid. Este set fue mostrado el año pasado en la convención de la PowerCon y es hasta apenas ahorita en marzo de este año que lo pudimos ver en tiendas. Este juguete lo encontré en la tienda de Sunborns en un precio de $849 pesos y la verdad es que lo vi en la tienda y no quise dejar pasar la oportunidad. Sin embargo, si ustedes checan aquí va a estar el link de Mercado Libre donde lo pueden encontrar un poquito más barato. Este set tiene 306 piezas y pues tenemos nuevas figuras interesantes. Tenemos por acá al Príncipe Adam, tenemos a She-Ra y por acá tenemos a Hordak. No está de más mencionar que esta figura tiene una palanca para que esta pieza de aquí pueda girar y tenga un movimiento. Sin más preámbulos vamos a armarlo, vamos a pasar a construir este set y vamos a tomarle unas fotitas bonitas para que ustedes puedan verlo a detalle. No olviden dejar su like, suscribirse y comentar para que podamos seguir haciendo más contenido de Mega Construx. Y ahora sí, comencemos. Antes de iniciar con el armado les quiero mostrar un poquito de la caja, todo el arte que viene en este set. Aquí tenemos un poquito del detalle de las figuras que vienen incluidas en este paquete, en este conjunto. Aquí podemos ver el precio de Sunborns, su etiquetita. Y ya viene con este nuevo molde de caja que podemos abrir y desdoblar fácilmente. Vamos a proceder a abrirlo de aquí. Vamos a abrirlo también de acá. Aquí doblamos las pestañas y aquí tenemos nuestro set. Aquí tenemos las bolsitas donde vienen las figuras. Tenemos las demás piezas y nuestro manual de instrucción. Aquí tenemos el manual. Si lo abrimos podemos ver en la primera hoja cómo armar las figuras. Cómo irlas aquí armando. Y un poquito el arte conceptual del instructivo está padre. Como de esos cómics de las figuras vintage de hace mucho tiempo. Este manual tiene 31 páginas. Tiene 31 páginas. Y tiene, déjenme ver, 60 pasos para poderlo armar completamente. Entonces, pues vamos a empezar a armarlo, bonita. Y acompáñenme. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. ¡Listo bloqueo banda! Ya tenemos aquí nuestro set de Shira contra Hordak. La verdad es que me gustó bastante. En general, el nuevo mecanismo que tiene esta figura para poder dar vueltas me gustó bastante. Chéquense nada más. De este lado, si uno le da movimiento, la figura da vueltas. Esta implementación me gustó bastante. La verdad es que Mega Construx haga este tipo de innovaciones se agradece bastante. Algo que no me gustó es el tema de las patas. La verdad es que se ven como muy delgaditas. No están muy sólidas que digamos. Están muy frágiles de esta parte de la articulación. Y la verdad es que ese no me gustó tanto. Por el lado de las figuras, la verdad es que están bastante bonitas. De este lado tenemos al Príncipe Adam. Me hubiera gustado que su espada y su escudo estuvieran detalladas. Sin embargo, son solamente de color gris. No sé si esto tenga que ver con el canon de este personaje. Pero aquí tenemos a She-Ra. La verdad es que se ve bastante bonita. Tiene su espada detallada. Esta sí tiene dos colores. Un color bronce, un color dorado, una gema de color azul ahí en su espada. Y esta está bastante bonita. Por último tenemos a Hordak, que desde mi punto de vista es de las mejores figuras. Y la mejor figura de este set sin duda. Trae su capa que es flexible. Trae su ballesta, su armadura detallada y también su rostro ahí con varios detallitos de color. Este set me gustó bastante. Por el precio yo creo que sí le daría un 8 de 10. La verdad es que está muy bueno el set. Sin embargo, me hubiera gustado ver un poquito más aquí. Y pues nada, banda. Espero que les haya gustado este video, este review. No olviden suscribirse al canal del Bloque del Saber en YouTube. Y nos vemos en otro review más adelante. Cuídense mucho, Bloque de Banda. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos.